Así quedó, se trata de una máquina de las faenas del nuevo puente ferroviario de Concepción, inutilizable. Y por lo tanto lo que nos corresponde es poder hacer la investigación respecto de cuál es el origen de estos ataques y poder por lo tanto focalizar el trabajo que hacemos para la persecución de estas personas que están cometiendo delitos y que son delitos graves. Fue a las 6 y con 5 minutos de la madrugada de este martes cuando carabineros recibieron un llamado. Esto luego que desconocidos quemaran la retroexcavadora en la costanera de Concepción. Estaba completamente habilitado el ingreso donde estaban las máquinas. Los guardias de seguridad no han estado acreditados ni tampoco tienen una directiva de funcionamiento que dice quiénes pueden trabajar, qué horario, quiénes pueden ingresar a los lugares. En base a eso es complicado para carabineros poder prevenir. En el lugar se encontró este mensaje. Donde procedieron a incendiar una máquina de retroexcavadora dejando un pequeño panfleto con algunos nombres alusivos a diferentes causas que en estos momentos estamos viendo a nivel de la macrozona azul. Hechos similares se registraron hace 6 días. A metros del nuevo ataque incendiario, en esa ocasión se encontró un lienzo de la coordinadora Arauco Mayeco. Si se trata de imitadores o de individuos que efectivamente pertenecen a una organización delictual de carácter terrorista como los que se dicen reivindicar, creo que tendrá que determinarse el curso de la investigación. Igualmente los hechos son graves porque no es la primera vez que acontecen en nuestra zona. El llamado a las empresas es a cuidar sus faenas. Se levantaron nuevas sugerencias para la seguridad en este sentido. Recordar lo que está ocurriendo en la provincia de Concepción porque nosotros no teníamos atentados, estamos teniendo ahora y con una frecuencia inusitada que da para revisar la situación y plantearse la posibilidad de tener un estado de excepción constitucional. Respecto a las obras del puente ferroviario, éstas seguirán su curso. Ya que va a reponer un puente de 130 años por un puente de dos vías con el estándar para que funcione tanto el tren de pasajeros como el tren de carga, mejorando la calidad de vida de las personas de la región y la competitividad también. De momento, aún no hay claridad de las acciones que se tomarán en el Bío Bío para mejorar la seguridad regional.